...americano, fue baleado el domingo anterior, y hace poco, unos estudiantes universitarios estuvieron a punto de ser, una estudiante universitaria, perdón, estuvo a punto de ser secuestrada. Las autoridades y gente que conoce del tema, expertos, brindan recomendaciones. Veamos. Se había dejado llevar por una criatura electrónica, cerca del Parque Samanis, el viernes por la noche. Aquello le impidió percatarse de que dos mujeres, también la acechaban. Amenazándome con un arma, lo tenían en la cartera guardado. Fue un intento de secuestro, pero ya vieron que de verdad me puse muy grave, estaba súper mal, que ya me iba a desmayar, entonces decidieron dejarme por mi comisariato de la Alborada. ¿No se le llevaron nada? Se me llevaron el celular y mis documentos. Su ley es universitaria y habitualmente acude con sus compañeras a estas gradas, del Parque Lineal, ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena. Confiesan que una vez descargada la aplicación... Uno se queda como embobado en el celular porque es un juego súper como vicioso, ¿sí? Porque donde yo vivo hubo un accidente hace poco, entonces, no sé, pienso que sí, no es algo malo, obviamente, pero si le damos un buen uso. La ingeniera Karina Astudillo explica la estructura del juego y su funcionalidad. Y luego de eso se lo muestra a usted en un mapa de la ciudad. El teléfono le va a avisar con una vibración si hay un Pokémon cerca. Por aquí cruzan cientos de transeúntes. Alexandra Picos es comerciante y testigo. Desde la una para arriba hasta las cinco. Se ponen ahí a sentarse y juegan con su Pokémon. Si bien es cierto, muchos de estas personas lo hacen en lugares seguros. No es menos cierto que la delincuencia aprovecha esos momentos para poder observar qué tipo de celulares carga la persona. El domingo anterior el estadounidense Mitchell Williams fue baleado por dos menores de edad y por eso la novelería le duró poco a Maritza. Y así no tengo ese riesgo para que los ladrones vengan y también me hagan lo mismo porque esto es algo muy peligroso. Fiebre digital de quienes se empeñan en cazar más criaturas adictivas. Algunos terminan cazados por los delincuentes. Informó Jorge Escobar.